Vamos a cantarle música de bendición Toca mi alma Señor Toca mi corazón Que yo quiero sentir tu presencia Y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor Porque yo he pecado Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Toca mi alma Señor Sana tu amor Sé que eres tú El tiempo de romper mi carrera Señor Que me amas 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 Señor Con mi alma, Señor, toca mi corazón, que yo quiero sentir tu repensa y saber que me amas, Señor. Con mi alma, Señor, porque yo he pecado, me contesto de todas mis culpas y pido perdón, Señor. Con mi alma, Señor, sana a mi corazón, porque sé que eres tú el que puede romper la vida, Señor. Con mi alma, Señor, te pide compasión, y no permitas que yo siga en el banco, haz ganar mi vida, Señor. Y algo más que música, bendición, bendiciones, bendiciones. Dice, dójame, que necesito de ti, Señor. Dice, dójame, que necesito de ti, Señor. ¡Presente! 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 Eso, fuerte los aplausos, mis hermanos. Yo sé que todos estamos acá muy contentos, muy alegres para bendecir el Santo Nombre del Señor en esta mañana muy especial, porque sabemos que nuestro Dios ha sido grande con todos nosotros, ha sido bueno. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no cantar en su bendito nombre? Porque también no encontramos cómo pagarle a Él. Él hizo un gran sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, razón que estamos acá, no estamos por casualidad, sino que Él nos ha llamado a todos por nombre de poder adorarle. Así que, le invitamos nuevamente para que ustedes se pongan de pie y vamos a adorarle, exaltar el Santo Nombre del Señor. Bendiciones para nuestros hermanos organizadores, a la Junta Directiva, a la hermana coordinadora. Bendiciones ahí a nuestros hermanos quienes nos visualizan a través de Producciones Rosario. Bendiciones para todos nuestros hermanos que radican hasta allá en la Unión Americana, nuestros hermanos paisanos. Bendiciones, es verdad que todos ustedes, mis hermanos, que estén pasando de lo máximo en esta oportunidad. Así que, vamos a presentarle algo muy especial para que todos nos gozamos. Le damos en primer lugar para Cristo Jesús y en segundo para todos ustedes, esperando que ustedes lo gocen también de una manera tan especial. Así que, buenísimo mañana para todos. Vamos a cantarle, Rey de Reyes. Adorando, adorando, adorando. Señor, me cantamos con el corazón, pero con redención, Cristiana. No puedo callar, lo que Dios ha hecho en mí, con su amor. Mejor me cantamos con la vida. Mejor me cantamos con la vida. Mejor me cantamos con la vida. Yo la adoraré. Tú, que me dio. Tú, que me dio. Tú, que me dio. ¿Quién soy yo? Para que me devuérdes. Para que me devuérdes. Para que me devuérdes. Por mi salvación. ¿Quién soy yo? Para que me devuérdes. Para que me devuérdes. Por mi salvación. Por mi salvación. Por mi salvación. Gracias, Señor. Por amarnos tanto. A pesar de lo que somos. Y se siente la fuerza. Revención. Cristiana. Yo no puedo callar. Lo que Dios ha hecho en mí. Con su amor. Ay, me voy a desgracar. Por toda mi alma. Yo le adoraré. Porque me dio. Un nuevo corazón. A pesar de lo que sí plantea. Entonces el Muこの Mi partido del Sur. O sea. O sea. No quiero. No quiero. Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Uh. Doctor. Qué voy a desgracar. Por mi adventurous. ¡Señor! ¡Ay, ya adoramos! ¡Adiós, salvo! ¡Sí! ¿Cómo pagar? No, 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 no. La fuerza te quisiera abrir y ahora lo digo yo ¿Por qué me amas a mí? Si yo siempre te he pagado mal Perdóname, Señor Perdóname Ay, no pude pagarte ni nomás Los aplausos al Rey de Reyes, Señor de los señores En esta mañana muy especial Nos encontramos acá dando la honra y la gloria A nuestro Dios Todopoderoso Ahí para todos nuestros hermanos y hermanas Que nos están visualizando A través de producción Rosario Por supuesto que el Señor me los bendiga Donde quiera que se encuentren en esta oportunidad En este hermoso país de Guatemala Por supuesto Y como también allá en la Unión Americana En diferentes partes del Estado El Señor me los bendiga a nuestros hermanos Donde quiera que se encuentren radicados Ahí en su apartamento En su trabajo por supuesto Que el Señor me los bendiga Hoy, mañana y siempre Ahora nosotros nos encontramos acá En esta comunidad hermosa Para darle honra y gloria A nuestro Dios Todopoderoso Sean bienvenidos A todos nuestros hermanos y hermanas Esperamos que sigan gozando Ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo Yo les pregunto ¿Quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Los alegres Brindemos un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Señor de los señores Eso Eso Seguimos adorando Y seguimos exaltando Seguimos exaltando a Dios Con música De redención Cristiana Señor de los señores Mi Dios Mi Dios ¿Cómo podré pagarte? Lo que diste es tú conmigo Soy gracia Que doy Señor Había en mí Solo tristeza Y dolor Amargura De tanto que trato Solo tú Mi Dios Mi Dios Me pusiste En mí Paz Alegría Y amor Más solo tú Señor Me das La felicidad El cariño y el amor Y por eso te amo, mi Dios Que me guste en mi ser Una nueva sonrisa Que hay potencia en mi mente Una nueva sonrisa Señor, mi Dios ¿Cómo podré pagarle Lo que hiciste tú conmigo Oh, 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 oh No hay que darlo a mirar Solo tú, mi Dios Y sin fin, sin paz, alegría y amor Paz, alegría y amor Ese sabor siempre es de redención Y ahora, y ahora, y ahora Seguimos adorando Rosario, Rosario, Rosario y mi hermano Alegría y amor Vengan los aplausos Así que de esta manera estamos cantando al Dios Todopoderoso Por supuesto, aquí esta oportunidad Vamos a seguir cantando y glorificando al Dios Todopoderoso Ahí para todos nuestros hermanos y hermanas Si se encuentran acá con nosotros, sean bienvenidos Al encuentro con nuestro Padre Celestial Por supuesto, vamos a seguir cantando Glorificando en esta hora de la mañana A nuestro Dios Todopoderoso Aquel que vive, permanece para siempre Aquel que dio su vida Allá en la cruz del Calvario Por mí y por ti Así que hoy no estamos acá por casualidad Hemos venido a darle honra y gloria A nuestro Dios Todopoderoso Porque Él nos ha sacado Ahí en Egipto Por supuesto en esclavo Pero hoy más que nunca estamos libres Para darle honra y gloria Al Dios Todopoderoso Amén Los alegres digan amén Digan gloria a Dios Eso, que bonito Hoy vamos a darle Con todo corazón a nuestro Dios Todopoderoso Las lindas alabanzas que hemos traído Desde nuestra parroquia Desde San Lucas Evangelista Desde San Lucas Tolibán Nos encontramos acá Gracias también a nuestros hermanos Por invitarnos en esta gran fiesta espiritual Vamos con más de la buena música Este que dice así Oh Dios mío Te cantemos con el corazón en esta mañana Bendiciones, bendiciones Para todos tus hermanos presentes Juntos Nos gozamos de la de la presencia Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti La vida se me va Sin ti Ay, Jesús No eres mi vivir Jesús Ayúdame a seguir Jesús No eres mi vivir No eres mi vivir No eres mi vivir No eres mi vivir 爽 Ayúdame a seguir Ayúdame a servir Te adoramos mi Dios, te adoramos mi amado Porque tú eres digno de adoración Tú eres digno de toda alabanza Vamos cantando y dice Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti La vida se me va Te dirá, te dirá, te diré Tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí Ayúdame a seguir Yo solo quiero Y aquí estará ya Ay, Señor Ay, Señor A ti te adoramos Gúzalo ahí, mi hermano Pero con redención Cristiana, Cristiana, Cristiana Dice que estás solo Para el Señor Y aquí estará ya Y aquí estará ya No, 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 no Y aquí estará ya Ya que todo Estamos bien, allen es el estar Mañana, súper especial Bienvenidos y bienvenidos Y bueno todos los hermanos y hermanas ¿Quiénes? ¿Quiénes están ingresando? Música para mí Y solo para ti Jesús Reina, reina, señores, señores ¡Vamos! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte los aplausos también Para una mujer más pura y santa Que es la Virgen María Sabemos que todos nosotros los católicos Que la Madre siempre interceda por nosotros en todo momento Es la Virgen María Bendiciones para todos los organizadores En especial al grupo juvenil Bendiciones a nuestros hermanos Quienes nos están escuchando ahí en casita también Pues queremos invitarlos para que se acerque Acá con nosotros Y que juntos adoramos el Santo Nome del Señor Porque sabemos que cuando cantamos Cuando oramos Sentimos la presencia de Dios Y sin duda Él está en medio de nosotros No lo vemos Pero lo sentimos Su gran presencia dentro De nuestros corazones ¿Cuántos creen que el Señor está en medio de nosotros? Mis hermanos Fuerte los aplausos para un Cristo de poder Que está en medio de nosotros Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Hemos venido para adorar al Rey Así que Cantamos Más alabanzas para Cristo Jesús Más alabanzas para Cristo Jesús Vamos a seguir cantando Lo identificando A Dios todo poderoso Lo seguido a todos y a todas A que se pongan de pie Vamos a cantar ¡Oye! ¡Ay, te adoramos! No, no está en suelo Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no está en suelo De mi dominó Se presenta un perreo No, no está en suelo Cuando me siento dentro de mi corazón En miector No, no está en suelo Que tú vienes A izquierda No, no está en suelo Que en mi lado Siempre, siempre tú estás Aleluya Santo es tu nombre Santo es tu nombre en verdad No, no estoy solo, no Cuando mi vida siempre suelta de un problema más No, no estoy solo, no En mi camino se presentan barreras, no No, no estoy solo, no En mi camino se presentan barreras, no No, no estoy solo, no En mi lado siempre, siempre tú estás Alabando a gritos Gloria a Dios, aleluya Vamos a cantarle nuevamente No, no estoy solo, no En mi camino se presentan barreras, no No, no estoy solo, no Porque en mi lado siempre, siempre tú estás ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, gloria al Señor No sé cómo está el espacio en esta oportunidad Seguimos adorando, seguimos alabando En esta mañana súper especial Una mañana de gozo, de alegría Y por la cual estamos adorando a un Dios vivo Que en Él hemos recibido grandes milagros Grandes bendiciones Así que por eso lo cantamos con toda nuestra corazón En esta oportunidad, gloria al Señor Así que vamos a invitar a todos nuestros hermanos A que se pongan de pie en esta hora de la mañana Vamos a cantar, dice Ahí en la juventud por supuesto ¿Quién es el que vive? Y a su nombre cuando están venidos a danzar Hasta la presencia del Señor Arriba la mano todos los que están contentos Arriba, arriba, arriba todas las manos Uno, dos, tres Apenas cinco personas han venido a cantar Hemos venido a darle honra y gloria al Dios Todopoderoso Vamos a música Y ya está Aleluya Reitención Ya no, ya no Música Mi grito no está matando, él está vivo Mi grito no está matando, él está vivo Me acepto en las manos, me siento en los pies Me siento en el alma y me desolví fama Mi grito no está matando, él está vivo Mi grito no está matando, él está vivo No siento en las manos, no siento en los pies, no siento en el alma y todo dice Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Hay un gozo que no puedo parar 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 Es como un río de Guadipa, río de Guadipa, río de Guadipa y se le va a dar la vida de empezar Bajo al río Yo quiero escuchar ese grito de juicio Arriba, 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 arriba Mi Cristo nos la mató, Él está vivo Yo quiero escuchar ese grito de juicio Yo quiero escuchar ese grito de juicio Yo quiero escuchar ese grito de juicio Hay un río de Guadipa, río de Guadipa Yo quiero escuchar ese grito de juicio Bajo al río Bajo al río Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Recuerda que nosotros los católicos tenemos una madre ¿Cómo se llama nuestra madre? María, María María, María La mujer pura y santa Eso Para saludarla y generarla Yo quiero escuchar ese grito de juicio 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me quita loquería Loquería, loquería Y cuéntame un solito, y cuéntame un solito Y cuéntame un solito, y ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Y cuéntame un solito, y cuéntame un solito Y cuéntame un solito, y ella es mi compañía Vamos a cantar el coro con todo corazón esta mañana, dice Ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Ella es María, ella es María Música Saludando De nuestro patria de la equiparía Una madrecita Una madrecita De nuestro patria de la equiparía De nuestro patria de la equiparía Y cuando el tesorito Y cuando el tesorito Y cuando el tesorito Mía es mi compañía Yo tengo una madrecita Una madrecita De nuestro patria de la equiparía De nuestro patria de la equiparía Y cuando el tesorito Y cuando el tesorito Y cuando el tesorito Mía es mi compañía ¿Cómo dice? Ella es Mario Ella es Mario José Luis, con su redención cristiana Venerando y saludando a la mujer más pura y santa La Virgen María Ella es María Gózate Aleluya, aleluya, señor Gózate mi hermano ¡Eso! ¡Eso! Gloria al Señor, agradecemos entonces A todos los hermanos presentes, bendiciones, en especial a nuestros hermanos quienes nos escuchan en diferentes lugares. Muchas bendiciones del Criador, a nuestro hermano predicador presente, bendiciones al Grupo Juvenil. Muchas bendiciones para cada uno de nosotros, sabemos de qué, ya que todos estamos muy bozosos de poder adorarle a un Cristo de poder. Un gran rey, en él hemos recibido dos grandes milagros. Así que, cantamos entonces. Algo para incluir en esta hora de la mañana, y para todos los hermanos y hermanas a la juventud, por supuesto, mucho ánimo a seguir adelante en la obra del Señor. Vamos a presentarle música de bendición, esperamos que sigan gozando. ¡Viene, dice! Hay que gozar, hay que gozar. Cuando vas desalentado, busco más a mi Señor. Hay frente de mi alma, viene y a desvanecer. Pero luego, luego pienso, en tu mano estoy, Señor. Cuanto más enfermo estoy, en mi chica vino Ven con mi corazón, ven con mi corazón Cuanto más enfermo estoy, en mi chica vino Ven con mi corazón, ven con mi corazón ¡Oiga! ¡Un sabor! ¡Oiga! ¡Un sabor! ¡Oiga! ¡Un sabor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡A ti te cantamos, Rey! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Otra vez, este moco sabroso Martín y buen maestro Pero con redención ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Venga! 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 ¡Ven los aplausos! ¡Rey de Reyes! ¡Señor de los señores! ¡Eso! ¡Los alegres! ¡Digan Amén! ¡Digan Gloria a Dios!